me siento como tal muy orgulloso de pertenecer en cuanto a una escuela de canotaje porque porque pues mi familia en cuanto en la familia de nitera que he tenido como se han dado de cuenta como han sabido son familia de esa pescadora lo cual me me pone orgulloso de ser y participar en una escuela de canotaje solamente pienso en las dos cosas al mismo tiempo y pienso que yo estoy estoy allá aquí estudiando y allá en la escuela estoy como en canotaje pienso eso cada día y así voy avanzando un poco más estamos contentos pues con el proceso que estamos llevando estos chicos están empezando a cogerle amor a cogerle a precio a esta disciplina deportiva pues agradecerle al apoyo de los padres de familia que también están ahí al pendiente de sus hijos y colaborándonos con todo este proceso el inderva pieza clave pieza fundamental para el desarrollo de esta disciplina deportiva y para crecer en las las categorías inferiores infantil menores y cadete